Me queda tiempo, güey. Güey, mi canción, güey. O sea, güey. Esta canción ni les llega a los... Tusa ni les llega a los can... A los canciones, a los talones de esta tal... Tusa ni les llega a los calones... ¡Ay! Tusa ni le cal... Tusa ni les llega a los cal... ¡Ay! Tusa ni les llega a los can... Tusa ni les llega a los talones de esta canción. ¡Bichota!